El pueblo remanente, la iglesia adventista del séptimo día, ha estado predicando por 177 años acerca del mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno para todas las naciones del mundo. Y uno de esos mensajes es que el que reciba la marca de la bestia también recibirá. Las plagas de la ira de Dios. Quiero presentarles una profecía y evidencias de que líderes adventistas también instarán a la observancia del domingo. Nos dice el espíritu de profecía. No está lejos el tiempo cuando cada alma será presionada para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundiales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. El 25 de septiembre del 2015, el Papa inaugura la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esos 17 objetivos que son parte de la agenda en pro de una ley dominical. El 7 de abril del 2015, una delegación de la asociación general se encontró con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Y ellos nos muestran que aunque fue una reunión privada, hay evidencias de qué se trató la reunión. Se trató acerca de los de esos 17 objetivos del desarrollo. Para el medio ambiente del desarrollo sostenible. Nos dice acá. En una declaración, Ganundiop, uno de los delegados de la asociación general. Él dice, el portafolio increíble que la iglesia adventista del séptimo día ha desarrollado para el servicio a toda la familia humana. Resuena notablemente con los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esos 17 objetivos que el Papa inauguró el 25 de septiembre de 2015. El espíritu de profecía nos dice. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban. Eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores. Los que provocaron los celos del Dios puro y santo. No estaban revelados. Nos dice acá el Papa Francisco y los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y los objetivos de laudato si. Los dos se compaginan. Laudato si y los objetivos de la ONU es una agenda en pro de la ley dominical internacional. El artículo 237 de laudato si esa encíclica papal. El Papa Francisco dice que el domingo y participar en la Eucaristía tiene un significado especial. Y luego dice porque es el día de la resurrección, el día de la creación y es el día de cuidar del medio ambiente. Nos dice la palabra de Dios, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. ¿Cuál es esa forma de ley? Es la ley internacional dominical. Se juntará contigo el trono de iniquidades. En esta fotografía vimos dos reuniones, el secretario de la ONU con el Papa y el secretario de la ONU con el presidente de la iglesia. Pero el presidente Ted Wilson dice que no hay ningún movimiento acerca de la ley dominical que se esté desarrollando. Eso es lo que él dice. Pero aquí vemos uno de los delegados de la asociación general que se reunieron con el secretario de la ONU reuniéndose con el Papa. Ganó un día reuniéndose con el Papa. Se juntará contigo. El trono de iniquidades que está formulando la ley dominical que es la marca de la bestia. Se juntará contigo. Y dice la palabra de Dios, Efesios 5.11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese mismo año y dos días antes de que el Papa inaugurara los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ADRA se unió a las Naciones Unidas en fomentar esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Aquí nos dice el del día 23 de septiembre del 2015. Luego el 25 de septiembre del 2015, cuando el Papa inaugura esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, nos dice ADRA continúa. Comprometida con esos objetivos del Desarrollo Sostenible. Y luego acá nos dice, mientras que las Naciones Unidas se reúnen esta semana para echar a andar esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es por los próximos 15 años, ADRA, que es el desarrollo adventista, afirma su compromiso y su compromiso de estar ligado a las Naciones Unidas en los nuevos objetivos hacia el 2030. Entonces, lo que vemos, la reunión que se llevó a cabo con el presidente de la Asociación General y el secretario de la ONU, es para mantener una liga o un compromiso de trabajar juntos en pro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Nos dice acá, Francisco urge a las Naciones Unidas para que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sea eficaz. Eso es lo que sucedió en Nueva York, 25 de septiembre del 2015. Y luego, ADRA continúa comprometida con esos Objetivos del Desarrollo Sostenible. El 3 de diciembre, una semana antes de que se formulara y se acordara el compromiso que se le llama el compromiso de París, el compromiso de cuidar del medio ambiente, el compromiso de someterse a la encíclica papal de la Udato Si y el compromiso de mantener esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. 3 de diciembre del 2015, dice aquí, Adventistas reafirman compromiso con la preservación del medio ambiente. Y luego nos dice acá, en momentos en que los líderes del mundo se reúnen en cita en París para el vigésimo primera conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, la Iglesia Adventista apoya y celebra los esfuerzos de esos líderes de llegar a un acuerdo de nuestro planeta como resultado del cambio climático. La Iglesia Adventista aplaude y apoya esos acuerdos que son para la ley dominicana, porque todo se trata de una ley que se está llevando a cabo secretamente, pero bajo el nombre de cambio climático. el 4 de diciembre del 2015 se reunieron las religiones del mundo, los evangélicos, protestantes y católicos se reunieron en París para orar por ese acuerdo climático que se iba a firmar en París el 12 de diciembre del 2015 y se reunieron en la Catedral de Notre Dame esta es la Catedral en Notre Dame estaban pidiéndole a Dios por la protección del medio ambiente el cambio climático y también para acordar la encíclica del Papa para desarrollar esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Estas son las figuras que se encuentran en el techado de la Catedral de Notre Dame son unas gárgolas que son como demonios estas son las figuras que se encuentran arriba de la Catedral de Notre Dame Notre Dame es esa catedral donde vinieron todos los líderes religiosos para orar por la ley dominical por el cambio climático en diciembre del 2015 pero sucedió años más tarde que la Catedral de Notre Dame se incendió el techo y muchos líderes religiosos lloraban por esa catedral incluyendo la asociación internacional ecuménica de todas las iglesias protestantes el concilio de las iglesias el concilio ecuménico de las iglesias también muchos adventistas se pronunciaron en llanto por la quema de esta catedral de Notre Dame donde vinieron cuatro años anterior a orar por el cambio climático y por esa ley dominical fue en esta catedral de Notre Dame donde durante la revolución francesa pusieron a una jovencita desnuda o semi desnuda en el en el altar de esa catedral para adorarle como la diosa de la razón y horas más tarde salieron para quemar las biblias en frente de esta catedral de Notre Dame nos dice en el conflicto de los siglos poco después de esto procedieron a quemar públicamente la biblia es en esta catedral donde se reunieron los líderes religiosos para orar por esa ley dominical del cambio climático y el 12 de diciembre en París el mundo entero celebra el histórico acuerdo de París en pro del cambio climático se acuerda el acuerdo del cambio climático en París cambio climático resumen del acuerdo de París del 12 de diciembre del 2015 fue ese día cuando se firmó la ley dominical cuando se acordó que una ley internacional para cuidar del medio ambiente debe ser obedecida por los líderes religiosos y por los líderes políticos del mundo entero y fueron cerca de 200 países que firmaron ese acuerdo histórico para luchar contra el cambio climático fueron cerca de 200 países luego en 2016 esto nos indica que es una ley no es solamente un acuerdo es una ley internacional porque se ratificó el 22 de abril del 2016 esa ley dominical se ratificó y dice día de la tierra ratificación del acuerdo de París sobre el cambio climático y fueron 175 líderes mundiales que ratificaron el acuerdo de París contra el cambio climático el día 22 de abril del 2016 luego como es una ley y toda ley tiene que ser ratificada y toda ley tiene que entrar en vigor esa ley internacional ley dominical entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 el 4 de noviembre entra en vigor el acuerdo de París y nos dice acá 4 de noviembre del 2016 la ONU celebra la entrada en vigor del acuerdo de París sobre el cambio climático y este documento nos dice el Papa apoya el ecocidio que el ecocidio sea considerado un nuevo crimen contra la paz y la humanidad esa ley dominical no solamente fue aprobada firmada confirmada ratificada sino que también tiene su código penal y el código penal ha sido ya firmado nos dice acá junio 22 del 2021 hace unos pocos días nace un delito contra el planeta el ecocidio el Papa apoya que el ecocidio sea considerado un nuevo crimen eso fue el 2019 2021 nace un delito contra el planeta el ecocidio detener el ecocidio o sufrir más pandemias nos dice acá y luego la Unión Europea avanza un paso para reconocer el ecocidio como delito internacional ahora estamos viendo la ley dominical viene como los que dicen con patada en el pecho viene con todo ya tiene una ley una ley que hace castigar a aquellos que no se someten al cambio climático a proteger el medio ambiente y los nos dice la palabra de Dios que viene ese momento en que la marca de la bestia será impuesta sobre todos los seres humanos de este planeta nos dice acá ley de leyes el cambio climático ley de leyes en el parlamento europeo le llaman ley de leyes porque es una ley que castigará a los que no se sometan a la observancia del día domingo para proteger el cambio climático para proteger el planeta contra el cambio climático nos dice aquí la unión europea aprueba ley de cambio climático con objetivo de llegar a cero emisiones para el 2050 eso es en junio del 2021 nos dice este documento la ley de cambio climático cumple además con un mandato papal cuál es ese mandato papal nos dice aquí me refiero al mandato papal de cuidar nuestra casa común el mandato papal por medio de la encíclica del audato si el cambio climático es un mandato papal nos dice en eventos de los últimos días desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo eso es lo que se dirá la ONU lanza alerta roja para la humanidad por el cambio climático 10 de agosto 2021 y el papa reunió en 2019 a las religiones del mundo para llamarlos a una conversión ecológica aquí vemos las iglesias las religiones y también los líderes políticos los mandatarios del planeta todos luchando contra el cambio climático pero que es lo que se forja es una ley dominical es aquí el 9 4 nos dice y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella el espíritu de profecía nos dice nótese esto con cuidado los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del espíritu santo y representada por el sello del hombre vestido de lino son los que gemen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen que se hacen en la iglesia se acuerdan que en Ezequiel capítulo 9 nos habla que Dios también castigará a las naciones pero el castigo comienza por su santuario y aquí nos dice que los que reciben el sello de Dios son los que lloran por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia es dentro de la iglesia adventista las abominaciones que se hacen y luego nos dicen no todos los que profesan observar el sábado serán sellados aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes tuvieron la luz de la verdad conocieron la voluntad de su maestro comprendieron todo punto de nuestra fe pero no hicieron las obras correspondientes las obras correspondientes es tener el carácter de Cristo Jesús en nuestro corazón las obras correspondientes es separados del misterio de la iniquidad no entrar en reuniones secuménicas con el trono de la bestia el trono de iniquidades nos dice en el espíritu de profecía Maranata página 238 los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios el presidente de la asociación general dijo que la marca de la bestia puede ser cualquier día que no sea día sábado es eso correcto es incorrecto que nos dice en el espíritu espíritu de profecía la marca de la bestia es el día de descanso papal punto esa es la marca de la bestia y se llevará a cabo cuando sea forzado por mandatos o por leyes internacionales gubernamentales leyes civiles este año 2021 la iglesia adventista en Alemania celebró un campamento en pro de la sustenabilidad o sustentabilidad campo campamento 2021 se desarrolló del 9 de julio al 11 de julio del 2021 y nos dice acá que el evento fue con fondos del fondo universal católico por una iglesia universal los fondos fueron utilizados del fondo católico universal por una iglesia universal y fue también publicado en las páginas de internet de ADRA nos dice que el evento fue con fondos de la iglesia católica en pro de una iglesia universal y que fue organizado por la iglesia adventista fue un campamento de celebrar laudato sí y un campamento también de cambiar la mentalidad de los seres humanos especialmente de los jóvenes adventistas para que acepten que hay que cuidar del medio ambiente pero acuérdense que viene una ley la ley dominical en que todo ser humano será forzado a guardar el día domingo dice este anuncio el papa francisco y los objetivos de desarrollo sostenible concuerdan con el laudato sí y que es eso que el papa dice que nadie debe de trabajar en día domingo luego aquí tenemos en italia nos dice que el amor por el medio ambiente unifica a las religiones y este es el primer la primera reunión en sesena italia que es interreligiosa se reunió se reunieron 13 religiones del mundo entre ellos católicos budistas musulmanes y adventistas estaba la iglesia adventista del séptimo día entre estas 13 religiones en las cuales también estaba un ministerio católico que le llaman laudato laudato círculo de laudato sí esa es la agrupación laudato sí los círculos laudato sí y qué es lo que ustedes pueden comprender en el en el en el esquema en el dibujo bueno vemos que laudato sí es en pro de la observancia del día domingo como día internacional para proteger la tierra contra el medio ambiente como nos decía ya el artículo 237 pero no solamente eso sino que todo ser humano debe de participar de la eucaristía en los últimos meses han estado hablando del presidente de eeuu Joe Biden que cómo puede tomar la eucaristía si él fomenta el aborto pero lo que ven ustedes aquí que los círculos de laudato sí es para que todo ser humano participe de la eucaristía en el centro forma una hostia que es una cruz en medio de un círculo a eso le llaman círculos laudato sí que son los círculos o es la organización con las con las que la iglesia adventista del séptimo día en Italia se reunió para promover laudato sí y para promover la protección del cambio climático luego aquí tenemos en España esto sucedió lo publicaron el 15 de marzo del 2021 que el colegio adventista Urgel en Cataluña participa en una guía cultural climática que es también ecuménica interface es decir interreligioso eso es lo que hicieron donde 13 diferentes religiones participaron entre ellos el colegio adventista de Urgel y también la unión adventista en España nos dice en el espíritu de profecía hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad así como ganó un día que es adventista y se se congregó con el papa hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta de esta institución hecha por el hombre esta es la profecía que hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad instarán al pueblo adventista a que se guarde el primer día de la semana esa es la profecía y ahora vemos en nuestra en nuestras en las páginas de nuestra iglesia nos dice es una estrategia de la misión tener cultos en el día domingo esto nos dice en la página de nuestra iglesia adventista en la página de misión y luego dice que algunos pastores les gustaría implementar que se hagan cultos en día domingo así como se hacen cultos en el día sábado como una estrategia de la misión es decir como una estrategia de hacer evangelismo pero ya tenemos algunas iglesias que están teniendo cultos en domingo y cultos en sábado como esta iglesia que tiene cultos en sábado y también tiene cultos en domingo y nos dice acá esto es en Alabama porque la iglesia adventista del séptimo día en Huntsville está teniendo cultos de adoración en el día domingo y aquí está este este pastor es el pastor de Blair de Blair Snell su nombre es de Blair Snell y él dice que él tiene cultos en el día sábado y cultos en el día domingo y dice que los cultos del día domingo el servicio es para tener ese primer contacto con las personas que no saben nada de la iglesia para las personas de la comunidad que por alguna razón no pueden venir en el día sábado y dice por aquellos que no pueden venir en el día sábado ya sea por sus creencias o por su trabajo porque hay muchas personas que trabajan en día sábado así que por eso dice él tenemos cultos en día domingo pero que nos decía la profecía que personas hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad instarán al pueblo a que se guarde el primer día de la semana en esta revista que es revista internacional para todos nuestros pastores pastores adventistas nos dice porque la iglesia adventista del séptimo día está guardando el domingo en Tonga y luego lo vuelve a repetir porque la iglesia adventista del séptimo día está guardando el día domingo en Tonga y luego dice adventistas están guardando el mismo día que los metodistas que los romanos que los católicos que los mormones y luego nos dice esta es la razón la razón es por la línea internacional pero los verdaderos adventistas el remanente no hizo el cambio ellos permanecen como antes guardaban el día domingo aunque la línea del tiempo internacional haya sido cambiada pero aquí vemos en esta revista cómo están fomentando cómo haciendo alarde de que se está guardando el mismo día de los católicos los mormones y metodistas queridos hermanos esa ley internacional que fue propuesta el 25 de septiembre por el papa 25 de septiembre del 2015 que se acordó el 12 de diciembre del 2015 que fue apoyada y aprobada por ADRA y que fue celebrada y entrada en vigor y que fue ratificada es la ley internacional dominical esa ley que fue ratificada el 22 de abril del 2016 esa misma ley que entró en vigor el 12 de noviembre del 2016 es la misma ley internacional de guardar el día domingo para proteger el medio ambiente nos dice Ezequiel 9 6 aquellos que no recibieron el sello de la verdad en sus frentes dice matad a viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo Apocalipsis 14 9 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del cáliz de su ira la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero queridos hermanos este mensaje es para ustedes para mí que debemos vencer debemos vencer al que venciere el señor Jesús dice será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles debemos de vencer contra lo que es la bestia la imagen de la bestia la marca de la bestia y el número de la bestia debemos de vencer hermanos debemos de vencer y estar seguros de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura para que cuando estas cosas acontezcan creamos que no perdamos la fe mantengámonos firmes queridos hermanos aunque muchos caigan en el error del ecumenismo en el error de la ley dominical mantengámonos firmes de parte de la verdad así sea que se desplomen los cielos mismos que Dios le bendiga ese es nuestro deseo esa es nuestra oración amén que se desplazen que se desplazen que se desplazen que se desplazen que se desplazen